Se han dado resoluciones judiciales, federales, importantes, históricas, pudiera decir yo, puesto que pocas veces nos encontramos con este tipo de declaraciones del órgano judicial federal. Es histórico lo que se ha dado, tratándose de que un pueblo interpone una demanda en contra de una empresa minera canadiense multimillonaria y se le da el derecho al pueblo de impedir que una mina esté ahí en su territorio. ¿Qué fue lo que sucedió? Le voy a dar lectura a una información que se ha estado ya emitiendo. Esto es histórico, consideró el dirigente barzonista Martín Solís, al conocer el resolutivo de una juez federal de no conceder amparo a la empresa canadiense minera Max Silver que intentaba dejar sin efecto la Asamblea Ejidal de Benito Juárez, Buenaventura, en el que prohibieron la actividad minera durante 100 años. Se dijo, es de los primeros resolutivos en el país para sacar a una minera de un pueblo, así lo afirmó el dirigente barzonista, quien confió en que ello es un revés a aquellas empresas extranjeras y locales que pretenden abusar de los ejidatarios. Aprovechó para informar que recientemente ha recibido presiones del propio Ayuntamiento de Buenaventura para renegociar el regreso a la minera. Los promotores de la empresa minera Max Silver y o el Cascabel iniciaron la controversia en el Tribunal Unitario Agrario en la que pretendían anular el acuerdo de Asamblea cuyo litigio llegó hasta un Tribunal Agrario Federal. En este sentido, el pasado 24 de enero de 2014 se dictó su resolución judicial ante la improcedencia de las acciones de los promotores, por lo cual son absolutamente válidos los acuerdos de una asamblea que tomaron las y los ejidatarios. Se dijo que estarán al pendiente y que el propio alcalde de Buenaventura, Juan Pablo Ruiz Solís, ha intentado fungir como vocero de la empresa canadiense y chantajear a los ejidatarios para permitir el regreso de la minera. Se puntualizó. Les promete que la empresa va a ser una escuela agropecuaria, pero solo busca convencer con esas promesas, porque no hay nada. Además, esa es una obligación del Estado mexicano. Añadió que la empresa mantiene demandados a 200 ejidatarios por 40 millones de dólares por supuestos daños con la finalidad de presionar a los habitantes y lograr nuevamente su regreso. Pues mire el pleito que se está dando entre los habitantes de una población que con toda valentía han denunciado y no han permitido, no obstante la amenaza ya de una demanda concreta por 40 millones de dólares a todos los habitantes, no han permitido que esté ahí esa minera que les está perjudicando, no solamente del punto de vista de la salud personal, sino dañando, contaminando todo el entorno ecológico, viéndose afectado el hábitat. Pues esto lo impidieron, no obstante los chantajes económicos, lo impidieron los habitantes de este ejido Benito Juárez en Buenaventura. Que vaya, nos están dando un ejemplo, no solamente a todos los habitantes de este Estado, sino a los habitantes de todo el país, de lo que significa tener los arrestos para enfrentarse a una minera multimillonaria que domina en muchos lugares en el mundo y que a través del dinero hace y deshace. Pues en Chihuahua, específicamente en el ejido Benito Juárez, los millones se toparon con la dignidad y la responsabilidad de estos habitantes que hay que reconocer. hecho histórico, histórico, que también tenemos que considerar la decisión de las propias autoridades quienes juzgaron y le dieron la razón a quien la tenían. No obstante, todas las presiones económicas y políticas que pudieron venir para favorecer a esta empresa transnacional multimillonaria y se le da la razón a los dignos y ejemplares habitantes del ejido de Benito Juárez.